Hola, mi nombre es Cristian Barrios de EcoFlow. EcoFlow es una marca de energías renovables. Nos enfocamos en desarrollar soluciones de respaldo energético y energía portable. Estos son nuestros productos, nuestras estaciones de energía de la serie Delta. ¿Para qué se utilizan estas estaciones de energía? Bueno, muchos hemos utilizado un power bank. Estos son power bank de alta capacidad. O son productos que reemplazan a los generadores de energía tradicionales. ¿Qué tenemos en esta unidad? Bueno, tenemos las baterías de litio, el controlador de carga y el inversor. Son unidades que se pueden cargar con la red eléctrica o se pueden cargar a través de paneles solares. Y a diferencia de un power bank tradicional con el que solo podemos cargar el celular, acá vamos a poder alimentar equipos que requieran alta potencia. En esta unidad que es el Delta II, el Delta II tenemos una potencia de salida de 1800 watts. Una capacidad de almacenamiento de 1 kilowatt hora, ampliable hasta 3 kilowatts hora y entrada solar de 500 watts. ¿Cuáles son los escenarios de uso? Se pueden utilizar para outdoor, se pueden utilizar en la oficina como respaldo energético para cámaras de vigilancia IP, para todo lo que tiene que ver con la red de conectividad, respaldo energético en el hogar, en situaciones de emergencia, cuando hay cortes de luz, cuando hay huracanes, cuando hay terremotos. Y para el trabajo, lo puedo utilizar en construcción o en otras clases de trabajo para convertir cualquier artículo en portable. Esto es lo que hacen las estaciones de energía COFLOW. Tenemos la serie Delta II Max, que es de más capacidad. Acá tenemos 2 kilowatts hora de almacenamiento, 2400 watts de potencia de salida y 1000 watts de entrada solar. La capacidad de almacenamiento es ampliable de 2 kilowatts a 4 o hasta 6 kilowatts hora. Y continuando con las estaciones de energía portables, tenemos el Delta Pro. El Delta Pro es actualmente nuestra estación de energía portable de más potencia. Esta tiene una potencia de salida de 3600 watts, una capacidad de almacenamiento de 3600 watts hora y una entrada solar de 1600 watts. Con este dispositivo prácticamente podemos alimentar el 99% del equipo del hogar o pequeña oficina. Y muy pronto vamos a tener disponible en Cisco el Delta Pro Ultra, que es un sistema de respaldo energético para el hogar o pequeña oficina de hasta 90 kilowatts hora y 7200 watts de potencia de salida. Muchas gracias.